La Capilla de la Comunión de la Parroquia de San Nicolás, datada en 1760, ha recuperado su brillo después de nueve meses de trabajos de restauración. La intervención ha sido realizada por el Instituto de Restauración del Patrimonio de la UPV, junto al Estudio de Arquitectura de Carlos Campos, gracias a la financiación de la Fundación Hortensia Herrero. Los trabajos se han realizado utilizando las técnicas y productos más novedosos y con el máximo respeto a los originales. Todo lo que hacemos tiene que quedar claro. Estamos haciendo en el siglo XXI que cualquier, o sea, siempre son, por ejemplo, una reintegración cromática con acuarela, que en cualquier momento se puede eliminar. Un sistema gráfico que nadie puede decir esto, claro, de lejos no se ve, pero, por supuesto, siempre métodos reversibles y luego dejar constancia de que nuestra actuación es moderna. Y cuanto más moderna, mejor quiere decir que hay innovación. Para los investigadores de la Universidad Politécnica de Valencia ha sido todo un reto, ya que se han tenido que enfrentar a la restauración de obras muy diferentes, desde pinturas murales, a lienzos, estucos, dorados y cerámica. En el Zócalo se han tenido que extraer algunas piezas para el saneado de los muros, lo que han aprovechado para reforzar el conjunto con placas de aluminio para preservarlas de la humedad. Estamos en la Universidad Politécnica, nuestra obligación y nuestra devoción es innovar y ya que tenemos la posibilidad de hacer algo completamente novedoso, lo hemos aplicado así. Y con lo cual, pues tenemos ahí un aislamiento que hace que con el tiempo, esperemos que no, pero como ha dicho don Antonio, aquí pasa la cequia, pues por lo menos que tengamos esa seguridad de que en esas zonas hay un aislamiento. La intervención arquitectónica ha comprendido la reparación de cubiertas y su estructura portante, la rehabilitación del espacio entre el tejado de la parroquia y las cúpulas de la capilla y el saneamiento de pavimentos y muros. Los trabajos han permitido la recuperación de espacios del edificio que hasta ahora eran inaccesibles. Es el caso de la fachada sur del templo, donde se ha restaurado la fachada gótica original y del espacio entre las cúpulas y el tejado. Dentro de ese espacio se han recuperado también algunos elementos verdaderamente interesantes y que quedan un poco a la espera de algún estudio historiográfico interesante, que son una serie de grafitis, una serie de dibujos con lápiz, con carbón, en los que aparecen desde piezas arquitectónicas, cornisas, hasta, por ejemplo, la firma del arquitecto autor de la remodelación neogótica que se hace en la iglesia a mitad del XIX, es Timoteo Calvo. La iglesia de San Nicolás es uno de los diez monumentos más visitados de Valencia. El templo, además de ser un lugar de culto, se ha consolidado como foco de atracción turística. Durante el año 2017 han pasado más de 300.000 personas por este lugar, lo que convierte a San Nicolás en un punto de referencia obligado en la visita a nuestra ciudad de Valencia. Gracias a todo este trabajo se ha conseguido que la iglesia fuera un foco, se ha conseguido que sea un foco de atracción turística. Os tengo que confesar también que sabíamos que había aquí un gran potencial, pero desde luego no esas 300.000 visitas que decía San Nicolás. La fundación que preside Hortensia Herrero ha destinado alrededor de 5 millones de euros en la histórica parroquia. Un millón de euros han ido destinados a la capilla de la comunión.